Como no tengo cuchara, vamos a usar esta. Vamos a inventar. Hacernos el cafecito, nomas que a ver si le atinamos. Más o menos ya se. Vamos a agarrar la sucrita tambien. Estamos estrenando la cafetera que nos regalo nuestra amiga Chayito. Gracias Chayito. Y para batirlo voy a usar este cuchillito que me regalo mi amiga Isabel. Despacito porque se me rayo la taza. Estas tacitas me las regalo mi cuñadito Jairo, el esposo de mi hermana. Vamos a ver si le atinamos. Si le atinamos. Bueno, yo para empezar a limpiar mi casa. Vamos a tomar primero un cafecito. Saluditos a todos amigos. Estamos contentos aquí en esta nueva casita. A gusto. Vamos a agarrar energía para irnos a barrer porque tenemos mucho que barrer. Y ahorita vamos a preparar desayuno, nomas que no llega el del gas. No llega, pero ahorita vamos a estrenar unas casuelitas que compre. Que me consiguió una tía con una persona que vende cosas de segunda. A muy buen precio y muy bonitas. Me gustaron mucho. Y como que mi cuñado ya sabía, más o menos, y me regaló el jueguito de las tazas y las cacerolas. Dejen que se las enseñe. Vean. Es esta casuelota grande. Esta casuelita chiquita. Y sartenes. Son tres sartenes. Están muy bonitos. Me encantó el color. Me encantó. Me gusta mucho este color. Así grisecito, azulito. Me gustan mucho esos colores. Y este jueguito de platos. Bien completo que viene esta vajilla. Súper bonito. Las tazotas bien grandes. Bien, bien, bien grandotas. Y pues esta cafetera. Nos la regaló nuestra gran amiga Chayito. Por cierto, es una persona que va a empezar un nuevo canal. Después se los voy a compartir. Para que miren su historia. La verdad es algo impactante. Su historia. Y ella quiere compartírselos. Y nosotros la vamos a apoyar. Para que ustedes la conozcan. Esa tostadora. Esa tostadora venía. La compré en juego con los sartenes. Por 60. ¿Ustedes creen que está bien? A mí se me hace bien. Porque pues están súper bonitas. Me encantaron. Y pues aquí tenemos más regalitos. Ahí tenemos el regalo de. Este. Aquí yo pienso que vamos a echar azúcar o sal. No sé. Todavía no lo he lavado. Porque ya lo habíamos usado. Este nos lo regaló. A un suscriptor de San Felipe. Ese molcajete. Me lo regaló Yillos. Este. El. El cocinero alegre. Ese termo me lo regaló mi hermanita. Para cuando salgamos de viaje. Llevar agua calientita para mi café. Porque. Yo sin café no. No, no, no más. No puedo. Esas palomitas. Nos las regaló también Chayito. Mandadita nos lo regaló una suscriptora de San José. No sé. Pero no recuerdo su nombre. Perdón. Una disculpa. No recuerdo su nombre. Ese mandadito lo trajeron ayer. Este. Mi esposo y los niños. Porque yo me quedé doblando toda la ropa y tratando de acomodar un poco. Ahorita no he guardado nada. Porque quiero comprarles como un tipo mantelitos a la cena. Para ejemplo cuando ponga los trastes o la despensa. Que no esté así nomás en. Bueno ahí tiene. Pero no sé. Mejor quiero ponerle. Mejor quiero ponerle algo que yo traiga. Y ese comalito lo trajo mi esposo. Las cucharas. Este es. Aquí yo pienso que vamos a echar. El azúcar. Y la sal. Miel que trajimos de. ¿Dónde lo trajimos esa miel? De por allá de La Paz. Por allá. Y pues bendito Dios lo bueno que ya había estufita aquí. Ya hay estufa aquí. Ya tiene aquí la casa. Entonces pues ya con esa pues es una muy buena ayuda. El refrigeradorcito. Ese me lo prestó mi hermanita. Ayer y de. La gelita se hizo. Jeje. Ensalada de atún. Pero. A mí me hicieron falta las tostaditas. Porque a mí no me gusta con galleta. Ese. Ese refrigeradorcito. Me lo prestó mi hermana. Y es el que vamos a utilizar. Aunque sea nomás para guardar la lechita. Ahorita lo bueno que está haciendo. Frío. Mucho frío. Jeje. Mucho frío. Pero. Pues este. Aquí va a ser. Ehm. Mi nueva cocinita. En donde les voy a grabar los videos. A. Este. De recetas. Vamos a conseguir este. Más trastecitos. Y. Este. Allá. Es donde vamos a hacer el fogón amigos. Allá afuera. Allá afuera. Ahorita se los enseño. Vean nomás. Vean nomás. Vean nomás. Que bonito amanecer. Vean nomás. Y está súper nublado. Si está haciendo mucho frío. Si tuve mucho frío en la noche. Pero bueno. Así pa. Aquí es donde vamos a hacer el. El fogón. ¿Dónde creen ustedes? La señora. Los papás de mi amiga Janet. La verdad. Son este. Son tan lindas personas. Que este. Nos dijeron que. Bueno. A mí me dijo. Que yo podía plantar. Lo que yo quisiera. Que podíamos plantar. Este. Lo que quisiéramos. Pues. Que fue. Que. Que plantáramos. Como si fuera nuestra casa. Y pues. Obviamente. Que se la vamos a. A dejar muy bonita. Primeramente. Dios. Vean ese arbolote. Qué bonito. Ella lo plantó. Y este. ¿Dónde creen ustedes? Que es. Que daría bonito. El. El fogón. A mí. Me gustaría. Ahí. Para que se vea. Ese magueyote. Que está ahí. Pero. Como ahorita. No podemos. Pronto. Poner una sombra. Me gustaría. También. Ahí. Como no sé. Como. Como. En esto de aquí. Como donde está. Ese tronquito. Por ahí. Atrasito. Para. Que salga ese maguey. Y que salga el árbol. Y que el árbol. Nos sirva. Nos sirva de sombra. En lo que. Este. Podemos poner una. Una sombrita. Cuando haga sol. Cuando haga mucho calor. Porque ahorita. Ahorita no. Ahorita no hace calor. Ahorita hace mucho frío. Y pues. Aquí está. Aquí está la casita. Aquí es donde vamos a. A tender la ropa. No tengo lavadero. Pero. Vamos a. A comprar una lavadora. Porque. Pues. No importa. Que no haya secadora. Con una lavadora. Y ahí. Ahí tendemos la ropa. Como al estilo. México. Jejeje. Y pues. Vean. Cuando. Querramos salir. Aquí. Afuera. Y vamos a poner. Unos silloncitos. Para cuando tengamos. Visita. Este. Disfrutar. Acá. A gusto. En el tiempo. De la calor. Esta es la casa. Esta es la casa. Amigos. Como les pareció. Nosotros estamos. Muy contentos. Y muy agradecidos. Con. Janet. Mi gran amiga. Janet. Por favor. Síganla. Ahora. Voy a compartir. Su. Link. Igual. De todas maneras. Ahorita. Está un poquito. Malita. Pero. Muy pronto. Va a venir. A visitarnos. Y. Se las voy a presentar. Con mucho gusto. Para que. Ustedes. La sigan. Porque ella. También. Hace videos. Muy. Muy. Interesantes. Y. Pues. Yo voy a seguir. tomándome. Mi cafecito. Porque tengo. Mucho. Frío. De veras. Que está. Haciendo. Mucho. Frío. Afuera. Tengo. Las manos. Congeladas. Y. Mi cafecito. Me quedó. Mmm. Riquísimo. Este café. Me encanta. Me encanta. Este café. Me encanta. Y. Aquí. Solamente. Lo he podido. Encontrar. En este. Tamaño. Porque. Ni siquiera. Es. La única. Tienda. Hollister. Se llama. Ahí. Fue donde. Lo encontré. Así. Que. Porque. Me encanta. Este café. Me encanta. Me encanta. Los otros cafés. Se me hacen muy fuertes. Este se me hace muy. Como rico. Este. Suavecito. No tan fuerte. Y. Tiene un ligero. Ligero. Sabor. Como a carameladito. Poquito. Me encanta este café. Isabel también. Ay. Mi amiga. Isabel también tenía. El día que fuimos a visitarla. También tenía de este café. Bien rico. Que lo disfruté. Entonces. Este. Si alguien sabe. Si alguien sabe. Si alguien sabe. De las personas. Que están aquí. En Estados Unidos. Donde venden. Donde puedo encontrar. De este café. En. En. En tamaño jumbo. Dígame. Por favor. Porque yo no he encontrado. Más que solamente. Ahí. En la tiendita. Donde les digo. Pues. Aquí. Quise compartirles. Un pequeño videito. Porque. Ayer. Pues. Este. No. 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 a los que de alguna manera u otra nos apoyan, este, con un simple bonito comentario, con eso nos damos, no necesitamos más, no, no, no pedimos nada, simplemente, este, un bonito comentario y no porque, como dicen las personas, es que ustedes nomás quieren bonitos comentarios y no quieren recibir críticas, pero hay críticas que, que, hay críticas que hacen daño, hay críticas malas que lo hacen con el afán de, de, de hacer sentir mal a lo mejor y pues no creo que, no creo que, este, que nadie se merezca que, que le digan cosas malas porque un simple comentario te puede afectar a las personas, entonces, este, pues, gracias a los que dan comentarios bonitos y pues les mando un abrazote y les mando todas las bendiciones del mundo, todo lo bonito que nos desean para nosotros, que a ustedes se les triplique de más, de todo corazón y, pues, este, muchas gracias y nos vemos en un próximo video, esperamos que ya sea una receta, un desayuno, algo sencillo, pero, que sea una receta, hasta luego, bonito día.